Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Menos aún porque a mí me pasó una cosa que antes de llegar acá, yo me acuerdo que leí la casa de la celda del prisionero de la celda número 13. Y hablaba de un prisionero de toda su vivencia política, donde cuando él cayó de la mano de la Dino CNI en ese entonces, como fue torturado y todo. Y él hace un relato en ese libro donde él era el prisionero de la celda 13, siempre me voy a acordar. Y hablaba que él tuvo las prisioneras de la celda 13 de 3 y 4 álamos. Yo no sabía lo que era 3 y 4 álamos. Hasta entonces, después del año que yo vivía aquí, vine a saber que esto era 3 y 4 álamos. Y aquí estuvo el prisionero de la celda 13. El prisionero de la celda 13. El prisionero de la celda 13. Tengo entendido que la denominación nuestra era el pabellón 1, este era el pabellón 2 y esto era 4 álamos. 4 álamos. Acá llegaban los vehículos de la Dina cuando traían sus prisioneros y nosotros teníamos un puesto de observación que era más o menos acá. Y aquí era donde hacían la fila de los prisioneros cuando les conducían en dirección a 4 álamos. Fuiimos las primeras mujeres que llegamos. Había permanentemente como 450 personas en ese lugar 150 personas más o menos eran mujeres, el resto eran varones Pero nunca se supo cuántos incomunicados habían Y los incomunicados eran gente que estaba en la tortura Las piezas nuestras aparecían en este bloc Aquí en este lugar había un baño Y estas eran las piezas nuestras Con un pasillo en este lugar ¿En qué parte usted dormía? Abajo La verdad es que son 35 años Entonces es como complicado Y aquí atrás poníamos todas las maletas, calcula Todas las mujeres con bolsas de lana, con guitarras Cuanto cachureo es tu metito hay en el rincón ¿Pero había guitarras? Dejaron de entrar una guitarra pero después la guitarra Es que en el estadio teníamos, había guitarras Había compañeros que cantaban Pero aquí no, aquí se quitaron todos los beneficios Lo que se logró allá se quitó aquí Aquí en este lugar había un arbolito Y acá estaba algo que en los testimonios que ustedes pueden recibir Les va a parecer curioso Pero este punto acá se llamaba El teléfono Y de pronto cuando uno andaba caminando por acá O estaba haciendo algo Gritaban, imagínate O si él tiene teléfono ¿Eso qué significaba? Significaba que un preso De este sector De este sector 2 De este sector 2 Quería comunicarse contigo Entonces tú ibas Te agachabas en la En la En la muralla que había Había una pequeña comunicación Y ahí tú hablabas con el que estaba Con el que estaba detenido En una oportunidad Yo supe que acá había llegado Un vecino de mi sector Preso Y yo por el teléfono pedí hablar con él Él llegó allá No sabía exactamente lo que se trataba Entonces le dijeron que se agachara Todo lo demás Y yo me identifiqué Le dije Compañero Salinas Él era Salinas Don Hugo Don Hugo Soy osiel No puedo decirle bienvenido Porque Era un lugar Malo para estar Pero Le dije Le doy un abrazo Él no alcancé a terminar La verdad todo Porque Se emocionó mucho Y salió disparado Digamos Ese era el teléfono Siempre Lo que ocurrió En este lugar Se conocía Afuera Y eso que se conocía Aquí afuera Por algunas personas Llegaba a Radio Moscú Y Radio Moscú Lo transmitía Hacia todo el país Y muchas veces Cuando a nosotros Nos hacían Formar en las mañanas Dos filas de detenidos Con Conrado Pacheco Ubicado en ese lugar Dándonos la arenga Nos decía De nuevo Me nombraron en Radio Moscú Pero ya voy a descubrir Quienes son los tales Por cuáles Que están haciendo salir Esa información Pues bien Nunca descubrió Quienes eran los tales Por cuáles Que estaban mandando La información Y la verdad Es que nunca Los tales por cuáles Dejaron de mandar La información Para que se conociera Y a través de esos Mecanismos Obviamente nosotros Dábamos protección A quienes nos encontrábamos Aquí detenidos Eso Muchachos Sí Además de ser golpeado Apenas llegué Se escuchó un grito Péguenle Una patada En la raja Ese huevón Que viene caminando Con tanta dignidad Ese fue el recibimiento De ahí A una oficina En la que se me hizo Una ficha Y se me combinó A sacarme la túnica Cosa que le respondí Que no me la iba a sacar Entonces Inmediatamente Te vamos a flagelar Bueno Empiecen Además de que yo Ya estaba machucado Golpeado Y recibí Más golpes Perdí con su nacimiento Después De eso Lo recuperé Ya cuando iba Llegando Al dormitorio Común En que fui Echado En donde Había Camarote Y había Alrededor de Entre 50 60 pantalones Sin dueño Y zapatos Sin dueño Entonces La pregunta es ¿Los dueños De esta ropa Se fueron desnudos? Yo creo que sí Pero muertos